Hoy ha dado comienzo la Ronda del Sur 2017, la Vuelta a Andalucía, y lo ha hecho con un plantel de corredores muy pero que muy interesantes. Como principales favoritos han tomado hoy la salida Alberto Contador, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot o Rigoberto Urán, entre otros. Para algunos hoy era el primer día de competición de toda la temporada, como son para Alberto Contador o Mikel Landa. Y la verdad es que la primera etapa que hoy se preveía que iba a ser una etapa de transición ha resultado ser una etapa muy divertida y quién sino Alberto Contador ha sido el primero que ha puesto la carrera patas arriba. Ha sido el primero que ha movido el árbol con ese ataque y ha visto quiénes son los primeros que han caído. Hoy, para ser el primer día de competición de Alberto Contador, hemos visto un Alberto Contador en muy buen estado de forma, muy seco, muy fino, andando muy ligero, muy atrevido y eso es señal de que está haciendo las cosas bien y que este cambio de equipo pues la verdad es que le ha sentado realmente bien. Se le ha visto con una actitud muy atrevida, sin dramatismos, muy relajado y eso es señal de que en el equipo le están dando confianza, que él tiene confianza, que los datos de sus entrenamientos le están aportando esa confianza que todo deportista necesita para confiar en sus posibilidades. Como vemos, Alejandro Valverde es el primero que ha dado caza a Alberto Contador, un corredor que, ¿qué vamos a decir de Alejandro Valverde? Que cada temporada va a más. Es un corredor que con los años se conoce cada vez más. Es un corredor muy regular. Para mí es un corredor que le sentó muy pero que muy bien el quitarse presión pasando a un segundo plano por detrás de Nairo Quintana. El papel de líder del equipo indiscutible, de protagonista, yo creo que es una presión que no le ha sentado demasiado bien a Alejandro Valverde. En un papel más secundario hemos podido ver todo el potencial de Alejandro Valverde. Luego aquí vemos este gran ataque de Mikel Landa que también se ha animado a probarse y ver que, bueno, pues estamos en la primera carrera de la temporada y es una oportunidad maravillosa para que los corredores vayan testando sus fuerzas con otros, vayan tomándolo como una preparación de cara al Tour para llegar al Tour en las mejores condiciones posibles. Aquí vemos a Alberto que le coge muy bien a Mikel Landa y vuelve a atacar. Y como os decía, estas carreras son una oportunidad muy buena para forzar el cuerpo, para llevar el cuerpo, digamos, a otro nivel diferente al que se suele llevar cuando estamos entrenando. Pero aunque son carreras que son más que nada de preparación, también hay que tener en cuenta de que los corredores quieren ganar y también es muy importante a nivel mental. Estas carreras, cuando uno hace una buena carrera, cuando hace un buen papel, le da a uno mucha confianza y también hay que entender que los equipos es importante que estén contentos. Para nosotros, tener contento al equipo, que el equipo vea que le estamos dando resultados es muy importante de cara a coger confianza y coger sobre todo tranquilidad para trabajar tranquilos sin más presiones de la que ya tiene la competición y las exigencias que nosotros nos ponemos. En el caso de Alberto Contador son extremas ya que su objetivo, indudablemente, es ganar el Tour y su objetivo no es hacer entre los cinco primeros. Hemos podido ver a un Alberto Contador muy activo durante toda la etapa, muy concentrado. Fue el primero en dar caza a Mikel Landa y de cara a la etapa reina que es mañana, se le ve realmente bien. Mañana se ve que podemos esperar un grandísimo espectáculo. Ahí podemos ver a Rigoberto Urán que ya no puede seguir este ritmo, aunque luego más tarde conseguiría ponerse a alcanzar al grupo persecutorio. Y al final del puerto sería Alejandro Valverde que tras un ataque dejaría al grupo atrás y el único que le pudo seguir fue Alberto Contador. Ahí podemos ver cómo los dos corredores se escaparon solos durante unos kilómetros. Además fue un ataque con mucha inteligencia de Alejandro Valverde, ya que tanto Alejandro Valverde como Alberto Contador son dos personas que bajan muy pero que muy bien. Aquí podemos ver a Alberto Contador bajando, metido dentro del cuadro y utilizando esa técnica tan peculiar que utilizó Chris Fromm dejándonos a todos alucinados dando pedales mientras uno está ahí encajonado dentro del cuadro. Esa técnica se la enseñó a Chris Fromm, Michael Kwiakowski, que está también en su equipo. Y la verdad es que aquí Alberto Contador también muestra una cierta humildad al utilizar esta técnica y también está dando un mensaje y está diciendo yo estoy aquí para mejorar y si tengo que mejorar mi técnica de bajada más copiando lo que hacen otros que funciona, pues lo tendré que hacer. Hay gente que aquí estaría diciendo, wow, pero es que Alberto Contador se copia de Chris Fromm. Sí, porque eso funciona. Está demostrado que esa manera de bajar es más efectiva, cogen los corredores más velocidad y si alguien la hace y es eficaz, pues indudablemente hay que ser humilde, aprender y utilizarla a todos. Al final llegó este grupo muy reducido de corredores donde indudablemente Alejandro Valverde tenía todas las probabilidades de ganar gracias a esa punta de velocidad tan buena que tiene. Como os decía, hemos visto una primera etapa muy, muy divertida, muy entretenida con constantes ataques entre los principales gallos como son Alberto Contador, Mikel Landa y este último ataque de Alejandro Valverde. Para ser el primer día de competición para algunos corredores, la verdad es que están teniendo una actuación sobresaliente que a mí personalmente me hace tener esperanzas de que esta temporada vamos a ver cosas muy espectaculares y se van a dar sorpresas que hay mucha gente que no espera. Y ahí podemos ver en el sprint final como Alejandro Valverde es el más fuerte con muchísima diferencia. Primera etapa para un Alejandro Valverde que después de ganar en su tierra Murcia, ahora gana la primera etapa y ya empieza la temporada realmente de una manera espectacular. Y aunque las distancias que han sacado Alejandro Valverde y Alberto Contador a sus próximos rivales es mínima, indudablemente esto es un golpe de confianza para mañana. Y ahora son Mikel Landa, Thibaut Pinot o Rigoberto Urán el que les toca recuperar tiempo. Pues esto ha sido la etapa de hoy, mañana tenemos etapa reina en la Vuelta a Andalucía, una etapa con 179 kilómetros con final en alto después de subir varios puertos que para ser el inicio de temporada van a resultar bastante duro a los ciclistas. Así que queridos amigos, mañana veremos aquí el resumen de la etapa reina y sin más nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!